Rod Syed Fierro que yo pongo toda mi mano hay para tocar el Mi y siempre tengo este de referencia Porque este es Re y este es Mi Sol 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 Mi 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 Re 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 Ahora yo voy a hacer el arco y tú vayas hacer la mano de izquierda ¿Ok? So descansa tu mano meterla Luego de la acercón 1,2,3,4 No, empieza con el Sol de la D Un poquito más acá Mi Tocar miedo Es así 1, y... Y después el Mi de nuevo Sol 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 Todavía el re no se escucha demasiado la diferencia.